¿Qué tal? ¿Qué reos hay? En esta ocasión les voy a hablar acerca de un tema de cual quería hablar desde hace tiempo. De hecho, quería hacer este video después de pasar de los mil suscriptores. De hecho, hay varios videos que tengo planeados hacer, pero ahorita para mí no tienen mucho caso hacerlos porque no tengo todavía muchos suscriptores. Pero igual yo les pido que si les gustan los videos, si les gusta que les haga estas explicaciones, pueden nada más denle like, si pueden compartan para saber su punto de vista. Y si pueden, si les sirve de ayuda lo que les explico, pues compártanlo para que más personas puedan mejorar la forma de sus entrenamientos o la calidad. Más que nada la calidad y técnica de los movimientos que realizan. Entonces, este video es acerca del keeping. El problema de keeping, que hay mucha rivalidad, sobre todo entre las personas que hacen calistenia y crossfit. Los de calistenia critican mucho el keeping de crossfit, pero como siempre les he dicho, no hay movimiento malo siempre y cuando controle lo que hace. De hecho, hay personas que practican calistenia cuando intentan hacer el keeping, lo único que hacen es imitar el movimiento, pero realmente no lo entienden. Y de hecho, a veces ni siquiera pueden hacer un muscle up con keeping. De hecho, hasta los de calistenia hacen keeping sin verlo como keeping. Y ahorita yo les voy a mostrar diferentes ejemplos. De hecho, hasta en gimnasia no se usa el keeping como tal, no se nombra como keeping como tal, sino es una manera en la cual vas a tomar un impulso para de ahí conectarlo con otro movimiento. De alguna manera necesitas fuerza y sobre todo también coordinación. Puedes tener la fuerza, pero si no tienes la coordinación, si no tienes la posición en la que estás moviendo el cuerpo, no vas a poder realizar ese movimiento. Les digo, ahorita les voy a mostrar diferentes ejemplos para que vean que tanto en gimnasia, en crossfit y calistenia, pues realmente se practica el keeping. Obviamente la palabra keeping se puso de moda por el crossfit, pero no está mal. Lo que sí está mal es que en el crossfit, regularmente a cualquier persona que llega, les ponen a practicar el keeping. De hecho, hay personas que ni siquiera pueden mantenerse colgados 30 segundos en una barra y les ponen a practicar el keeping. Y no se trata solamente de colgarse, porque hasta colgarse, ¿cómo se llama?, puede crear una mala posición. Hay personas que se cuelgan, pero con muy mala técnica. Les digo, no se trata solamente de colgarse, hay personas que hacen esto. Aquí yo estoy colgado, pero el problema de aquí, que yo estoy soportando más mi cuerpo con ayuda de mis dedos. No está mi palma completamente agarrando la barra. Ese es el primer error, touch, ¿sale? Ahora, voy a corregir eso. Otro error es este. A lo mejor ustedes no se dan cuenta, pero aquí realmente mi zona media está relajada. De hecho, hay veces que las personas, hasta sus piernas están bailando. No pueden todavía controlar que su cuerpo se quede estático. Cuando se cuelgan, se están balanceando, porque les digo, todavía no tienen esa conexión muscular. Todavía no entienden cómo activar sus músculos para mantener la posición. Lo que son las extremidades, están conectadas a la zona media, ¿ok? Si ustedes, ahora sí que no tienen ese control de la zona media, pues también, sobre todo las piernas, aquí en este movimiento, pues van a estar bailando. Los músculos son como ligas. Si la liga es muy, este, no es muy fuerte, es muy, ahora sí que, no sé si sea la palabra correcta, en déble. O sea, que no tenga como mucha resistencia, ¿qué va a pasar? Pues las piernas van a estar bailando. Si esa liga es muy fuerte y genera buena tensión, que en este caso les digo, son músculos. Si generan buena tensión, va a ser más difícil que también las piernas se muevan. No se trata también solamente de extender las piernas ligeramente. Hay que apretar todos los músculos de las piernas. Ahorita les digo, yo les voy a mostrar diferentes ejemplos. Ahora, para el keeping, y sobre todo en crossfit, siempre les dicen, tienes que hacer una posición de, una extensión de espalda y un hollow. En la extensión de espalda no se llegan a ver muchos errores, aunque el error más común es que las personas lo único que hacen es mandar sus pies hacia atrás, ¿ok? Realmente no están utilizando los músculos de la espalda. Ahí, ustedes tienen que utilizar los músculos de la espalda, todo lo que son los erectores, los glúteos, para hacer este gesto. Ahora, en el hollow, deben encontrar el abdomen como si fueran a hacer un crunch abdominal. Eso va a generar que las piernas se vayan hacia el frente. No se trata de mandar las piernas al frente con intención, porque es lo que llega a pasar muchas veces. Las personas mandan las piernas al frente, la pelvis se mantiene en anteversión y realmente no están activando el abdomen. Sí, aparentemente para muchos puede ser una posición de hollow, como en este caso. Pero esta no es una posición de hollow. Aquí, de hecho, mi abdomen está relajado, está expandido. Mi pelvis está en anteversión. Yo tengo que hacer una retroversión. Tengo que contraer el abdomen, los glúteos, para que ahí la posición de mi cuerpo se vea más alineada. Pero si se dan cuenta, mis pies se mantuvieron al frente. Lo voy a mostrar otra vez. Vean dónde están mis pies. Pero vean la posición de mi zona media. Mis pies se van a mantener en la misma posición. Ahora, yo voy a controlar el abdomen. Y vean, los pies no se movieron. Pero lo único que, de lo cual yo tuve control, es en mi zona media. Ahí, esa ya sería una buena posición de hollow. Esto ya lo expliqué en el video de elevación de piernas colgadas. ¿Vale? Ahora. Entonces, para el keeping deben de empezar y entender cómo hacer esa extensión. Extensión y hollow. Extensión y hollow. Pero les digo, no se trata de que yo esté mandando mis piernas al frente con mis flexores, que esté flexionando mis piernas hacia atrás. Entonces, no se trata de que esté haciendo esto. Que es un error muy común, por el cual muchas veces las personas no pueden coordinar el keeping. ¿Vale? De hecho, hace tiempo subí un video de cómo la zona media puede tener control del movimiento de las piernas. ¿Ok? Ahorita se los voy a mostrar. Nuevamente. Aquí, yo voy a hacer una posición de hollow. Voy a encontrar oblicuos. Vean, mis piernas se van hacia los lados. Extensión de espalda. Oblicuos del lado derecho. Hollow. Pero no es que yo esté en anteversión y que esté moviendo mis piernas de esta manera. ¿Ok? Les digo, hay diferentes formas de hacer un movimiento, pero hay posiciones las cuales son las que van a crear la eficiencia de ese movimiento. ¿Vale? Ahora. Como les mencioné, los de calistenia se pelean mucho con los de crossfit y siempre critican, critican. Pero les digo, hasta los de calistenia hacen keeping y más cuando son principiantes. Siempre intentan hacer sus músculos con balanceo, pero no lo ven tanto como keeping. Solamente intentan como hacer el músculo y como que subir las piernas y hacer ese gesto. Es realmente como un keeping mal controlado. Nada más es como intentar querer pasar por arriba de la barra, pero realmente no saben ni lo que están haciendo. Y a veces por eso también se da que cuando intentan hacer muscle up, hace el muscle up como, yo le digo, como de ratero. Nada más como que quieren pasar un brazo, llegan aquí y ya de ahí pasan el otro. Y las piernas están bailando, están jugando, no tienen control, les digo, de todo lo que es la zona media y las piernas. Este movimiento, a pesar de que es un movimiento de tren superior, necesitan control de todo lo que es la zona media y tren inferior. No importa si es estricto, no importa si es con keeping, deben de controlarlo, ¿sale? Esto también ya se lo he explicado en muchos videos. Ahora, de hecho, en calistenia y más los que hacen freestyle, pues obviamente cuando tú vas a hacer conexiones de movimientos, tienes que hacer el balanceo. Tienes que tomar el impulso y a veces corren, patean y van atrás para hacer sus, todo lo que es las conexiones. Pueden hacer un 360, de ahí pueden balancearse al frente, pueden hacer este, una vuelta atrás, lo que sea, ¿ok? Pero les digo, también utilizan el keeping. Y aún así, es un keeping eficiente, pero no tan eficiente como podría hacerlo porque también descuidan el punto de las piernas. De hecho, se llega a ver, y sobre todo cuando hacen giros, que las piernas a veces no se mantienen, caen siempre como en la misma posición. De hecho, es de la parte de la rodilla hacia abajo, acá siempre también están como bailando. Ahorita, por ejemplo, voy a hacer un balanceo, este, ya con el cuerpo más controlado. De hecho, yo voy a empezar aquí, voy a empezar colgado, voy a hacer mi extensión de espalda, colgo, extensión de espalda, aquí, un poco, y voy atrás. Y vean ese vuelo que tomé, ¿ok? Mis piernas están juntas, también lo puedo hacer con piernas separadas. Pero les digo, yo tengo control de las piernas, yo tengo control de lo que está ocurriendo en mi cuerpo, ¿ok? Ahora, este, vamos a pasar a lo que son, este, las pull-ups. La pull-up básica, que enseñan en CrossFit, en la pull-up con keeping, lo mismo, es una extensión de espalda. Nada más cuando vas atrás, con el colo, jalas. Pero más que una pull-up, es como una combinación entre pull-up y remo. Porque lo que tienes que hacer es jalar, y llevar tus codos hacia atrás, ¿ok? Y pasar un poco la, lo que es la barbilla por arriba de la barra. Entonces, aquí, hacen extensión de espalda, col, extensión de espalda, y sube, vas. Entonces, aquí, yo debo empujar atrás, atrás, para de ahí volver a regresar, y hacer mi keeping. Ahora, el problema del keeping, de, bueno, ¿qué tan eficiente va a ser el keeping? También va a influir mucho, cuánta movilidad tengan de su espalda, cuánta movilidad tengan de sus hombros. Porque si eres muy flexible, vas a necesitar menos fuerza para realizar el movimiento. Porque tienes más espacio, tienes más momentum, para poder realizar el movimiento. Si eres una persona que está muy pieza de la espalda, muy pieza de los hombros, pues te va a ser más difícil, si lo vas a poder hacer. En la pull-up, no tanto, no vas a tener tanto problema. Pero, este, si vas a hacer el muscle-up, por ejemplo, ahí sí necesitas, y más, porque tú vas a venir, desde la posición de soporte, tú vas a empujar hacia atrás, para abrir lo más que puedas, y de ahí volver a empujar, empujar la barra, y subir. De hecho, ustedes pueden hasta ver videos de crossfit, hay algunas, y sobre todo chavas, que puedan hacer mucho esta extensión. De hecho, se ven muy arqueadas. Se ve como, este, su mano va muy por detrás del hombro. Ahora, también influye mucho la separación de los brazos. Es otra cosa. Obviamente, si la separación de las manos es al ancho de los hombros, el rango de movimiento es más largo. Vean la distancia en la que está mi mano de mi cabeza. Ahora, si yo voy abriendo, la mano queda un poco más cerca de mi cabeza. De hecho, el rango de movimiento va a ser menor, va a ser un poco más fácil subir, pero también hay que encontrar hasta qué punto pueden abrir, porque hay un punto, obviamente, que si abren demasiado, pues va a ser más complicado, y tiene más riesgo de lastimarse. Que son muchas cosas que a veces no les explican. Ahora, también está la butterfly, pull up, que es nada más hacer este balanceo. Ahí, lo mismo. Haces la extensión de espalda, haces el, ¿cómo se llama? Esa extensión de espalda, arqueas y sube. Con follow, ¿ok? Aquí. Follow, subo, pero ustedes ahí tienen que retraer, pero es un movimiento como, ¿cómo se los podría explicar? Es como si fuera ondulado, porque ustedes, cuando vienen aquí arriba, jalan, pero la barra, tienen que pasarla, más o menos por la altura del pecho, y tienen que deslizar, pero al mismo movimiento, ustedes se tienen que arquear, pero cuando se arquean, el cuerpo va hacia el frente, tienen que meter su cabeza por la barra, para volver a tener, esta extensión de espalda, y de ahí, poder volver a subir. Es un movimiento un poco complicado, les digo, necesitan coordinación. Aquí en esta, es mejor hacerla, este, con las manos más separadas, en lugar, que con la separación, del ancho de los hombros. En la butterfly pull up, sí es mejor hacerlo así. Aquí, extiendo, extiendo, y sube, y va, y marqueo, ¿ok? Obviamente, ahorita las voy a conectar, pero no sé si vieron, como subo arqueado, yo debo de mantenerme arqueado, bajar, deslizo la barra, enfrente de mí, me meto, y vuelvo a jalar, ¿sale? Les digo, este no es un tutorial, para hacer este movimiento, solamente le estoy, dando ejemplos de hippie, ¿sale? Ahora, ahorita lo hice con piernas juntas, lo pueden hacer con piernas, estiradas, pero les digo, es muy importante, que ustedes tengan control, del tren inferior. Eso, va a ser, muy importante, que son cosas, que también, nunca les enseñan, aquí pies juntos, y aquí, ¿sale? Ahora, pies abiertos, ¿sale? Ahí, yo me, yo me acerco, también pueden flexionar las piernas, pueden patear de esta manera, ahora sí que son muchas cosas, y lo que, pues, he repetido siempre, tener control, de todo lo que están haciendo, de todo lo que está pasando, en su cuerpo, no importa el movimiento que están haciendo, de hecho, si hacen sentantilla con barra, pues, necesitan control, del tren superior, para colocar bien su barra, para colocar bien sus brazos, o sea, cualquier movimiento, que tú quieras hacer, necesitas tener control, y conciencia, de todo tu cuerpo, ¿vale? Ahora, este, keeping muscle up, lo mismo, extensión de espalda, jalo, jalo, pero ahí la va, la, al momento de jalar, yo debo de pensar, que quiero empujar, la barra, o bueno, mi pelvis, hacia la barra, para meterme, ¿sale? Aquí lo voy a hacer, no traigo magnesia, a ver si no, si no me respalo, de hecho, la puse, pero bueno, entonces, aquí hago, extensión de espalda, y pateo, ¿ok? Ahora, lo voy a hacer con piernas abiertas, ¿sale? Aquí, yo voy a bajar, y sub, pero les digo, yo tengo control, de lo que está sucediendo, con mis piernas, ¿vale? Ahora, hay otro, este, otra variación, y esto se lo hacen, sobre todo en caristenia, que es el muscle up, le dicen un muscle up olímpico, eh, pero, realmente, eh, yo lo conozco como Kip, o alemana, ahí lo que tienes que hacer, es, es mejor, hacerlo, por ejemplo, en una barra, este, baja, porque en una barra alta, pues si necesitas tomar, primero, el impulso, un impulso grande, de ahí después, te tienes que carpar, no es hacer hollow, te tienes que carpar, como si fuera a hacer una posición de L, de ahí, vas a extender, los pies van, hacia el suelo, vas a jalar los pies a la barra, y de ahí vas a jalar, hacia arriba, para llegar a la posición de soporte, déjenme pongo un poco de magnesia, les digo, ya estoy, pues si me molesta ver, que muchos critican, eh, y sobre todo, calistenia, keeping, keeping, yo en lo personal, si no hago el keeping, para entrenar, porque realmente, pues no, pues no, no me funciona, a lo mejor si quisiera practicar el en manos, pero, yo por ejemplo, para hacer los muscle ups, prefiero hacerlos, este, si, keeping, pull ups, obviamente, también sin keeping, y más si vas a trabajar pull ups con las tres, no puedo hacerlas con, con, ¿cómo se llama? con keeping, a menos que lleves un chaleco, y polainas, no lo recomiendo, sería mejor, si vas a hacer este pull ups con keeping, con un chaleco, pero aún así no tiene caso, porque el hacer, el pull ups, de por sí ya llevas mucha fuerza con el balanceo, obviamente conforme más, este, repeticiones llevas, más te vas a cansar, vas a tener más riesgo de lastimarte, si lo vas con peso, obviamente, pues si en crossfit lo ven, pero muchas veces lo ven, con atletas, y les digo, hay personas que a veces ni siquiera están preparadas, y los pueden hacer cargar un poquito de peso, pero, pues, desde mi punto de vista, está mal, y muchas veces en crossfit, que es lo que si no me gusta, se enfocan en que las personas hagan muchas repeticiones, y yo muchas veces llego a ver, que muchas veces las repeticiones están mal hechas, pero bueno, ahora sí que es una disciplina diferente, yo les digo, también por eso, no se casen con ninguna disciplina, cada disciplina tiene también sus deficiencias, ok, mejor traten de controlar y entender, cada movimiento que ustedes van a realizar, vale, entonces, ahora, ah bueno, vamos a ver la alemana, ok, aquí yo voy a empezar con pies juntos, les digo, yo empiezo por atrás de la barra, voy a saltar, me voy a carpar, cuando mi cuerpo se va al frente, voy a extenderlo, para jalar, y llegar, a la posición de soporte, en la barra, ok, vamos a ver si no voy a dejar ahí arriba, entonces, aquí, me carpo, extiendo, sub, vieron, extiendo, subo las piernas, de hecho, hasta podría subir todavía más las piernas, hay veces que también, hay personas que tocan la barra con los pies, va a subir un poco más las piernas, de hecho, este tiene un rato que no, que no lo hago, de hecho, ahí subí mucho las piernas, ya no, ya no me salió, es que también, vi como que tenía la, la viga esa muy cerca, pero bueno, vamos a hacerlo otra vez, aquí extiendo, subo, uy, si, mi cabeza pasa muy cerca de esta, puedo tener cuidado, si, en el anterior, como que si me sacó, de onda, sentí que le iba a pegar, por eso ya también, como que, no me sentí seguro a subir, pero bueno, ahorita salió, como les digo, ahorita como vieron, ya les mostré varias formas, por ejemplo, hacer como el, el muscle lock, y obviamente está el, el muscle lock normal, tú estás más que nada, por debajo de la, de la barra, sin ni siquiera mucho impulso, aquí subes, y jables, sale, les digo, este video, yo espero, que les sea de ayuda, dejen de criticar, el keeping, obviamente, pues si, si quieren, háganlo, con crossfit, porque les digo, a veces, no es, no es que yo les recomiende, que lo hagan, pero, pues si, hay veces que les digo, hay personas que ni siquiera, están preparadas, y les pueden hacer keeping, yo, por ejemplo, he, he dado cursos, bueno, cuando estaba en México, di cursos en algunos lugares, y, yo veo que siguen, cometiendo errores, que les dije que no, que no hicieran, que no hicieran hacia la gente, pero bueno, a final de cuentas, también crossfit es un negocio, les digo, cada disciplina tiene como, se cree como superior, y hasta lo que es la, la gimnasia, también tiene como sus, deficiencias, la gimnasia es muy buena, pero el problema es que también, se cierra mucho, en su mundo, y de hecho, hay, conozco personas que hacen gimnasia, que son muy buenos, pero los pueden hacer a lo mejor, al entrenar crossfit, y tampoco, obviamente, algunos movimientos se le van a facilitar, pero también, no relacionan, lo que han aprendido en la gimnasia, con, esa, con la otra disciplina, que están practicando, les digo, hay movimientos que son base, si tu los entiendes, te va a ser más fácil, transferir eso, hacia otras disciplinas, pero si tu nada más te cierras, en que eso nada más te sirve, para lo que tu estas practicando, nunca vas a, a progresar, les digo, yo por eso no me caso, con, con ninguna disciplina, a mi me gusta, aprender, bueno, de cada movimiento que yo vaya, a intentar, pues me gusta, si saber, más o menos como hacerlo, entenderlo, sentir lo que esta pasando con mi cuerpo, no se trata solamente, de hacer repeticiones a lo tonto, y hacer, como retos de, ay voy a hacer, eso, este es otro tema, que quería, este, que tengo planeado en otro video, por ejemplo, los retos, se ven en internet, muchos retos, de 100 lagartijas, este, 300 sentadillas, o 1000, este, sentadillas en 5 días, o, lo que sea, se ven muchos retos de ese tipo, pero, el problema, que, la mayoría de los casos, las personas, ni siquiera se preocupan, por la técnica, por ejemplo, en las push-ups, con el hecho de flexionar el brazo, y extenderlo, creen que ya pueden hacer una push-up, aquí, por ejemplo, vean, mi cuerpo está, no está, de hecho, derecho, yo estoy arqueado, mis brazos están estirados, yo estoy flexionando, mis brazos, estoy estirando, el hecho, de que yo esté, pueda flexionar completamente, y extender completamente, no significa, que la push-up esté mal, porque la posición de mi cuerpo, está mal, yo debo de tener, les digo, control de todo, debo de entender, que mi cuerpo, tiene que estar alineado, debo de entender, que debo de mantener, esa contracción abdominal, no se trata, tampoco, de apretarlo, de ponerlo tenso, debo de entender, cómo cerrar, cómo hacer mi posición de plancha, les digo, son muchas cosas, que bueno, no se las puedo explicar, en un video, si no el video, ya se haría más largo, de hecho, ahorita, el tiempo llego, pero pues si, ya expliqué, varias cosas, de las cuales, este, pues yo creo que, a lo mejor, les van a abrir, un poquito los ojos, les digo, no critiquen, si quieren, pueden hacerlo, pero antes de criticar, este, lo que hacen, en crossfit, pues vean, si ustedes no están cometiendo, esos errores, ok, porque les digo, y sobre todo, los de calistenia, también cometen, muchos errores, y más cuando son principiantes, a veces, y de hecho, hasta, hay personas, que ni siquiera, pueden hacer pull-ups, y esto si, los de caristán y crossfit, lo comparten, a veces les dicen, haz pull-up con liga, pero el problema, que hasta hacer pull-up con liga, este, se puede hacer más, si no tienes, si no sabes cómo hacerlo, y de hecho, hay keeping, con liga, muchas veces, las personas, cuando son principiantes, lo que hacen, quieren utilizar ese momento, de la liga, para subir, pero realmente, no se preocupan, por controlar la bajada, no se preocupan, por sentir lo que está pasando, por su cuerpo, por la posición del cuerpo, a veces, ni siquiera, la tensión de las piernas, es correcta, ni siquiera, están, con el, la zona media, bien bloqueada, a veces, están arqueado, y están intentando, hacer las pull-ups, de esta manera, con la liga, de hecho, hasta si va a usar la liga, pues tienes que estar consciente, de dónde está la liga, si está bien colocada, porque si no está bien colocada, se te puede resbalar, y obviamente, te va, te va a pegar, les digo, son muchas cosas, que no les enseñan, no les explican, no se trata solamente, de hacer una regresión, esto también se los he dicho, hacer una regresión, se puede hacer mal, si no sabes cómo hacerlo, si no estás consciente, de lo que estás haciendo, por eso también, como les digo, yo no les doy tanto, como rutinas, ya rutinas en internet, hay muchas, pero en la mayoría, nunca les explican la técnica, y aún así, les digo, a veces la técnica, puede cambiarse un poquito, dependiendo de la persona, que lo esté realizando, dependiendo de la dificultad, que tenga esa persona, porque de hecho, a veces hay personas, que por las características, físicas, que tiene, pues no puede hacer, un movimiento de alguna manera, y se le tiene que cambiar, pero si uno como entrenador, eso lo hace en el momento, eso lo hace en frente, de la persona, yo por ejemplo, o cualquier otro entrenador, no les puede dar, una rutina, que les sirva a todos, porque les digo, cada persona es diferente, ¿sale? yo en las rutinas que hago, pues hay, de hecho, en las últimas que subí, subí tres niveles, con este, cada uno es como una regresión, del tercer nivel, el tercer nivel, es como el nivel estándar, el nivel al cual, ustedes deberían de llegar, y las regresiones que puse, son como que las, más básicas, y las que sirven, para la mayoría de las personas, hay algún detalle, a lo mejor que, este, pues habría que cambiarse, para otras personas, pero les digo, esas rutinas que yo hice, son como, pues enfocadas, pues si más que nada, en mi experiencia, en lo que yo he visto, con las personas que les he enseñado, lo que más les ha funcionado, les digo, hay otras cosas, que a veces llego a cambiar, pero les digo, eso ya lo veo, cuando estoy con la persona, yo no estoy con ustedes, no puedo estar con ustedes, y a veces también, por eso, hago diferentes videos, acerca de un mismo tema, dándole diferentes tips, que a lo mejor no di en otro, ¿vale? De hecho, tengo pensado hacer otro video, acerca del hipping, pero, el hipping en anillos, ¿ok? Porque también critican mucho, el muscle up de crossfit, de hecho, en gimnasia, de hecho, el muscle up de crossfit, es este, es una variación, mal hecha, de un movimiento que hay en gimnasia, que es, subida de pecho, que haces más o menos, exactamente lo mismo, de hecho, ahí tienes que hacer el hipping, aunque en gimnasia no es hipping, haces tus balanceos, un balanceo amplio, pasa al frente, y debes dejar a los anillos, para llegar a la posición de soporte, pero les digo, ese no lo puedo hacer aquí, porque los anillos que están acá, este, los cambiaron, no son de madera, son de metal, y no, no me da confianza, son de metal, pero si no me da confianza, porque si están pesados, y estos anillos, no estoy seguro que aguanten los, los balanceos, pero bueno, ya después que tenga tiempo, o que encuentre el lugar, o a lo mejor aquí, si consigo unos anillos de madera, porque habían unos, pero como está el aire libre, fue temporada de lluvias, y se hicieron peos, ya no los tienen, pero igual después, si consigo unos, ya sea traerlos aquí, o grabar el video en otro lugar, pues ya lo haré, ok, pero bueno, espero que esto, les sea de ayuda, pues ya fue largo el video, les digo, no se casen con una disciplina, si hacen calistenia, no se casen con la calistenia, cualquier movimiento que hagan, siempre traten de entenderlo, no piensen que ese movimiento, es exclusivo de calistenia, si hacen crossfit, no se casen con crossfit, porque también me pasa mucho, y les digo, yo cuando estaba en México, llegué a dar muchos cursos, en gimnasios de crossfit, después, hubieron, ahorita ya tienen rato que no, pero personas que habían tomado el curso, me seguían preguntando, oye, como hago esto, yo ya te dije como hacerlo, pero si tú no lo practicas, si tú no lo haces de esa manera, ya no te puedo ayudar más, no soy mago tampoco, tienes que practicar, tienes que entender lo que estás haciendo, y eso lleva tiempo, y el tiempo va a depender, de cada persona también, hay personas que tienen las cosas muy rápido, hay otras que no, a veces no entienden las cosas, porque les falta, sentir más, este, su cuerpo, o las zonas que deben de trabajar, este, para realizar el movimiento, les digo, aquí, pues yo puedo hacer mi extensión de espalda, y hago, hago esto, ok, les digo, yo puedo variar, puedo hacer el musselo con keeping, o sea, no tengo ningún, ningún problema, porque sé que lo que está ocurriendo, con mi cuerpo, aquí, les digo, yo sé lo que ocurre, de hecho, hasta cuando caigo, si se dan cuenta, siempre, tengo control, hasta de mi caída, pero, pues sí, parece fácil, pero, si se necesita práctica, no les va a salir la noche o la mañana, por eso, el movimiento que quieran hacer, traten de entenderlo, traten de sentir lo que están haciendo, no importa el movimiento que sea, por muy fácil que sea, les digo, hasta colgarse, muchas personas ni siquiera pueden colgarse correctamente, hay muchos errores, que a veces no les dicen, y si, a veces también, cuando hay personas que no pueden hacer pull-ups, les dicen, pues primero, empieza a colgar, ok, yo lo que haría, primero, sería ver, si la persona puede colgarse, de forma correcta, ok, como, primero, agarra la barra, con la palma, no con los dedos, dedo pulgar, hacia adentro, ahora, cuéngate, les pido, que intenten hacer la posición de colo, a ver si no me hacen esto, si me hacen esto, yo sé más o menos, cómo ayudarles, para ver si tienen la posición, a ver si tienen ese, porque hay veces que hay personas, que ni siquiera, han entrenado tanto, pero entienden, cómo generar, cómo hacer esa acción, de contracción, para acomodar su cuerpo, y hay personas, que están, han entrenado mucho tiempo, pero no entienden, cómo, no coordinan esa parte de su cuerpo, y es en lo que hay que trabajar, por eso se les muestran, diferentes regresiones, para que las personas, entiendan cada posición, ok, y les, como les decía, hasta para colgarse, hay como su técnica, su manera de hacerlo, pero es una manera, como eficiente, eso en caso, de que quieran, seguir mejorando, y hacer otras cosas, ok, no está mal colgarse, si nada más lo hacen, por diversión, pero si quieren progresar, si tienen que encontrar la técnica, que sea como más eficiente, para que les ayude, a progresar hacia otras cosas, ok, pero bueno, voy a dejar el video hasta aquí, ya se me hizo muy largo, el video, espero que, que hayan llegado, hasta el final, les digo, normalmente cuando grabo videos así, son largos, y les muestro, muchos ejemplos, no sé si me pasó algo, algo más, pues creo que no, creo que no, nada más, les digo, este video, no es tanto como una guía de keeping, solamente es, como un punto de vista, mi punto de vista, el cual, pues yo creo que, a lo mejor les va a abrir un poquito más la mente, a muchos, y sobre todo, que no se cierren, que no estén criticando, que el keeping está mal, el keeping está mal, les digo, cualquiera hace keeping, de hecho, hasta en halterofilia, yo lo he visto en gimnasios aquí de China, hasta las personas que hacen levantamientos, hacen el keeping, hacen sus pull-ups con keeping, y a veces hay unos que están como muy fuertes, y hacen sus pull-ups con keeping, pero ellos no lo ven como que es de crossfit, simplemente es parte de su preparación, les digo, todos lo hacen, todos lo hacen, pero, nadie encuentra esa relación que tiene cada cosa, ok, por eso, yo les recomiendo, igual, si pueden, hasta practiquen el keeping, practiquenlo, entiendanlo, domínenlo, no está de más, de hecho, no les puede llevar mucho tiempo, solamente es nada más entender, cómo tener control, porque les digo, es importante tener control de la zona media, y de las piernas, y el keeping les va a ayudar a tener un poco más, de más coordinación de esa zona, ok, y eso, entre comillas, porque también, conozco personas de crossfit, que tienen un buen keeping, pero no saben cómo aplicar eso, en otros movimientos, porque se casaron con que, ok, el keeping lo debo hacer aquí, para este movimiento, y ese, ok, keeping, muscle up, y solo, keeping, muscle up, no encuentran esa relación de keeping, con otro movimiento, ahorita les digo, ya les expliqué varias cosas, obviamente, keeping, eh, bueno, los keeping que más se utilizan, son, para la pull up, está la keeping pull up, la butterfly pull up, y el keeping muscle up, pero ahorita, por ejemplo, ya les mostré, lo que es este, la alemana, eh, que es, que en calistenia, les, o es, o como se llama, o street workout, lo que sea, les llegan a decir, que es este, no solo, este, olímpico, pero en realidad, en gimnasias, se conoce más como, alemana, o kip, les digo, hay muchas formas, en las que se puede mover el cuerpo, para realizar un movimiento, ok, también, el nombre, pues es, nombre que le ponen cada, cada disciplina, de hecho, hay algunos movimientos, si te pones a ver rutinas de internet, hay unos movimientos que, a lo mejor es el mismo, pero, en otra disciplina, le pusieron el mismo nombre, pero al final de cuentas, pues la acción, es la misma, también no se casen luego con el, con el nombre de un movimiento, de hecho yo, tengo movimientos que, pues que como, como inventado, y de repente, pues se me ocurre ponerle un nombre, pero al final de cuentas, pues el nombre no, no influye en nada, lo importante es tener control, de lo que estás haciendo, y saber, por qué lo estás haciendo, para qué lo estás haciendo, ok, pero bueno, ahora si voy a dejar el video aquí, para no hacer el video más largo, creo que siga, no sé ni cuánta batería tengo, pero creo, que si llego hasta el final, vale, este, bueno, pues ya, ahora si que, de todas maneras, si algo se me pasó, pues ya lo explicaré, en la segunda parte, les digo, de este video, voy a hacer una segunda parte, vale, ya si algo se me pasó, pues ya lo explicaré ahí, y a lo mejor haré algún, algún review, de lo que expliqué ahorita, ok, les digo, más que nada, es como un punto de vista, acerca de keeping, y les digo, no está mal, les digo, todos lo hacen, todos lo hacen, cualquier disciplina, bueno, la disciplina que sea, lo hace, pero, nunca les, en algunas no les dicen que es keeping, solamente, pues se balancean, mueven el cuerpo, para realizar un movimiento, pero no saben ni, ni cómo lo hicieron, les digo, controlen lo que están haciendo, entiéndanlo, ok, pero para entenderlo, pues si deben de, practicar muchos movimientos, ok, y estar conscientes de su cuerpo, vale, bueno, dejo el video hasta aquí, recuerden que la técnica es primero, y siempre traten de hacerlas con lo mejor posible, ok, les pido, y nos vemos en otros videos, bye bye guerreros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!